Después de dos horas de trabajo, elementos del heroico cuerpo de bomberos aún trabajan por sofocar el incendio en la Plaza Comercial Central y en Iztapalapa que inició pasadas las 20 horas. De acuerdo con el titular de Protección Civil, Fausto Lugo, el incendio se debió por una falla eléctrica en una bodega del supermercado Chedraui. Agregó que esta área se encuentra en la zona de sótano lo que complica las labores de los bomberos por lo que requieren de equipo especializado y mucho cuidado. En el lugar se registró una espesa cortina de humo lo que complica las labores de los vulcanos. El incendio fue en la Plaza Comercial Central y ubicada sobre Río Churubusco y Avenida Canal de Apatlaco, Colonia Iztacalco Infonavit en Iztapalapa. En el momento del incendio, se difundieron imágenes en redes sociales. Se veían consumidores y trabajadores de la plaza en alerta total. Usuarios en Twitter indicaron que fueron evacuados. Al momento no se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad. Las redes sociales reportan CDMX Ciudad de México romperá récord en turismo este año, prevé gobierno CDMX en la Cuauhtémoc regalarán tenios de casi 2.000 pesos. ¡Suscríbete al canal!